Ruth, más cosas. Pues te voy a hablar un poquito de gastronomía, porque en el restaurante Péndola se puede comer muy bien platos italianos que igual no son tan conocidos como los que estamos acostumbrados, como pueden ser, por ejemplo, gallos, ragús de carne y pescado, tortillas de patata con salchicha... Platos que cuando yo te digo comida italiana, ¿verdad que no te vienen a la cabeza? Bueno, me vienen a la cabeza porque ya he estado, entonces te vienen a la cabeza. Porque sí, además, la forma de cocinar es muy, aparte de muy exquisita, es una forma de cocinar muy particular. ¿No se cocina como en cualquier otro sitio? No, porque algunos platos necesitan hasta 8 horas de cocción en ollas de hierro, con lo cual no es apto para todos los lugares, ya que necesita mucha preparación. Pero bueno, si queremos probar comida italiana y diferente, ya sabemos dónde tenemos que ir. Eso es, además nos cierran a mediodía y por las noches. La música y el ambiente, genial, todo fenomenal. También está puesto. Oye, ¿y la comida? Esquisita.